Hasta que el sol pierda su esplendor, dejaré de amarte. O cuando el mar pierda inmensidad, dejaré de amarte. Cuando la luz me luce el azul, ya no se encienda. Cuando el amor irá ilusido, no existan ya. Hasta que el sol pierda su esplendor, dejaré de amarte. O cuando el mar pierda inmensidad, dejaré de amarte. Cuando la luz me luce el azul, ya no se encienda. O cuando el amor y la ilusión no existan ya. O cuando el mar pierda inmensidad, dejaré de amarte.